¡Hola, hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo este maquillaje con la paleta de Laura Sánchez. Espero que les guste. Es un maquillaje con un delineado doble, pero con brillo. Voy a estar utilizando mi corrector, luego voy a estar pasando lo que es una cinta adhesiva. Ahora, esta cinta de aquí es de papel. Siento que es más suave que la de la sintética, así que me gusta mucho. Voy a estar aplicando esta sombra café y luego voy a pasar el tono amarillo. Vamos a pasarlo así sin miedo. ¡Suscríbete al canal! Luego voy a utilizar la sombra amarilla, como pueden ver, y lo vamos a aplicar hacia arriba. Vamos a tratar de difuminar esa línea que ha quedado de la sombra marrón. Vamos a tratar de incorporar los dos colores. Luego voy a estar utilizando esta sombra. Esta sombra un poco un tono rosa, voy a estar aplicándolo entre el amarillo y el marrón. Como pueden ver en la línea. Este color lo vamos a estar aplicando de poco en poco nada más, hasta más o menos tú logres ver una transición que sea bonita. ¡Gracias! 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 Luego voy a volver a tomar la sombra amarilla y vamos a difuminar nuevamente. Ahora voy a estar marcando con este corrector, con esta brocha sintética, vamos a marcar el cut crease, pero no va a ser completo completo, así que primero hacemos el trazo de arriba y luego rellenamos. Luego voy a utilizar esta sombra marrón que la verdad está muy bonita y lo voy a estar aplicando en la parte de adentro del párpado móvil. La brocha que estoy utilizando es de Ducolor, también estoy utilizando de Sigma. Pueden aprovechar en Ducolor que está de oferta, pueden utilizar el código Cadoluna si es que quieren algo más económico y si quieren ahorrar un poquito. Ok, vamos a estar aplicando esta sombra. Esta sombra es como un poco satinada, pero es muy bonito. Luego en la parte externa voy a estar utilizando este color azul. Como pueden ver es como más metálico. Y vamos a juntar estos dos colores. Luego de incorporar estos dos colores vamos a volver con la sombra café y lo voy a estar aplicando en la esquina. Pero para esto voy a estar sosteniéndolo un poco con la cinta porque a veces se suelta un poquito. Pero también puedes utilizar sombra negra, pero no quise en esta ocasión así que solamente la sombra marrón. Ahora voy a retocar un poquito con el color rosa. Si es que es necesario retocar algunas partes, puedes aprovecharlo ahora. Luego voy a estar utilizando el iluminador que viene en esta misma paleta y con esta bacha de Ducolor voy a estar aplicando en el hueso de la ceja. Para que tenga un acabado más bonito. Bueno, ahora vamos a retirar lo que es la cinta y si gustas puedes hacer un delineado. Voy a estar utilizando esta sombra morada como pueden ver, pero ustedes pueden ver que a veces las sombras no quedan muy bien porque a veces no tenemos ni base, ni corrector, ni nada. Así que yo solamente le puse un poco, luego después apliqué mi base, el corrector y ahí recién volví a pasar nuevamente la sombra. Ahí yo le había pasado un poquito de corrector. Ahora voy a utilizar también el azulito, lo junté un poco con el morado. Luego voy a estar utilizando este delineador líquido que es de NYX, pero puedes utilizar el que a ti te guste y el que a ti te funciona mejor. Gracias. 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 Voy a estar utilizando este pegamento de pestañas que decía Zip Cosmetics y voy a estar aplicándolo arriba del delineado negro. Yo le voy a estar poniendo unos brillitos, pero si tú gustas lo puedes dejar así nada más, pero ustedes saben que como yo no se me dan loca a los maquillajes con brillo, pues yo le quise poner. Pero si no te gusta este detalle simplemente puedes omitir. Gracias. 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 Y luego voy a estar aplicando un lápiz negro. Y este lápiz es de Sigma, es un lápiz negro, pero ustedes pueden utilizar otro tono. También voy a estar aplicando máscara. Esta máscara es de Maybelline. Si gustas enchinar tus pestañas lo puedes hacer, pero yo ahora no lo hago. Voy a estar utilizando las pestañas Kimogashias y estas son las Shibuya. Y estas pestañas son muy bonitas, porque también tienen código de descuento en Beauty Kimoshi. La pueden encontrar en Instagram. Ahora el mismo iluminador que apliqué en el hueso de la ceja lo voy a estar aplicando en el lágrima. Y también lo que es en el rostro, igual voy a estar aplicando los iluminadores que vienen en la paleta. Lo bueno es que esta paleta pues viene un poco más completa, ¿no? Viene con iluminador y todo eso. Así que ahora el labial depende de cada una, chicas. Yo quise ponerlo algo bajito. Ustedes saben que yo soy amante a los labiales bajitos, claritos. Y bueno, pues chicas, eso sería todo. Espero que les haya gustado el maquillaje. No es nada complejo, pero quise utilizar en esta ocasión esta paleta de Laura. El primer también fue lo que yo utilicé antes de poner mi base. Me gustó muchísimo y se los recomiendo bastante. Así que mis dos nos vemos. No se olviden agarrar un dedito arriba y suscribirse al canal. Así que nos vemos en el próximo video. Bye, bye. No se olviden de suscribirse al canal.